Carlos, muchas gracias. Bueno, voy a explicar las herramientas que utilizamos, el modelo Canvas. Voy a explicar cómo lo utilizamos para ayudar a las nuevas tecnologías. Bueno, parece que tengo menos tiempo con el que he contado antes, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, ¿qué es un modelo de negocio? Bueno, pues sabemos lo que es un caso, pero digamos el modelo es mucho más amplio. Se trata de quién, cómo y de qué manera. Esta es la definición que aparece en Wikipedia, pero bueno, quizá es más claro si lo presentamos así. Esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué tipo de infraestructura se necesita? ¿Cuáles son los costes y la producción? El rendimiento. Y bueno, para resumirlo aquí en un gráfico, este sería el modelo Canvas. Es muy simple. Lo que se ve a la izquierda es lo que se puede hacer por sí mismo, con quién, con los socios. En la parte derecha vemos el cliente al que nos referimos y al que nos dirigimos y a la parte de abajo cuál es el coste y cuál es el rendimiento. Este, cuando nos centramos en un caso concreto sería solo la parte de abajo, pero este modelo es muy útil para el desarrollo de las nuevas tecnologías porque te ayuda a atender un poco más en detalle a todos los aspectos que se necesitan tratar para mejorar esta tecnología. Lo que voy a hacer ahora es explicar cómo usamos este modelo. Este es el modelo. Esas son todas las preguntas que debemos hacernos. No voy a explicar todo eso ahora, pero posteriormente quizá vuelva sobre ellas. Lo que hicimos, tenemos tres nuevas tecnologías y nos preguntamos cómo llevarlas a el agricultor. Tenemos la electrodiálisis, nueva tecnología para la desalinización del agua, el IFOS para eliminar los fosfatos, la UNOFA, y también el sistema DSS para la gestión de la fertilización. Este modelo, bueno, ese sería el básico. Y el cliente siempre está en el núcleo, es el centro de todo lo que hacemos. Y se trata de ir rellenando esos, o ir colocando esos ladrillos. Bien, la tecnología que estamos desarrollando, el electrodiálisis, es una explicación general, es la desalinización del agua, cómo se puede hacer, por qué, y bueno, hay un problema con los... Es un problema con algunos sistemas, es la tecnología de SCAM. De forma selectiva se elimina el sodio, el cloro del agua, y esta se termina con la acumulación con el sistema para evitar el bloqueo, un uso más eficiente de los fertilizantes, del agua, y también el aporte de agua puede mejorarse. Lo que vemos aquí es el sistema, como un esquema, también, bueno, pues fuera... Este también explicado, no voy a entrar muy en detalle ahora mismo, pero cómo usamos este modelo. Podemos ofrecer más información si lo desean. ¿Quién es el cliente? ¿Para quién estamos trabajando? Es el proveedor de tecnología, es el agricultor, es el que nos vende el equipo, es el proveedor de servicios que lo alquila. Esta era alguna de las preguntas que nos hacíamos y a las que queríamos encontrar una respuesta. Tenemos aquí algunos nombres de Países Bajos. También la segunda fase, que es el tipo de cliente, quiénes son, cómo tratamos con ellos, de dónde provienen. Hay muchas diferencias entre las diferentes regiones de Europa. Lógicamente, la zona centro-este-oeste, depende de si se utilizan sistemas cerrados o abiertos. Depende de estos segmentos de cliente, qué elementos vamos a utilizar. Después nos preguntamos cuál es el valor que proponemos, qué podemos ofrecer al cliente. Esto puede ser, desde el punto de vista financiero, bueno, pues tener el coste más bajo, conseguir más clientes, un aumento del rendimiento, pero también hay obligaciones. En los Países Bajos, el año 2018, todos los invernaderos tienen que llevar a cabo un tratamiento obligatorio de pesticidas. Y esta es la pregunta, ¿qué valor podemos ofrecer? ¿Es social? ¿Es medioambiental? ¿Podemos llevarlo hasta un nivel empresarial para conseguir un mejor y mayor empleo? Bien, a este es al que me refería. También problemas medioambientales como la escasez de agua, la descarga, la energía. Y en este caso, bueno, pues, se trata de una serie de elementos que vemos aquí. El tratamiento para la eliminación del sodio, las cero emisiones en el ciclo del agua, los costes de los nutrientes del agua, también la necesidad de encontrar soluciones para ciertos tramos de tubería, de conducciones. Hay una normativa especial. Si tenemos una política de aguas mejorada, quizá podemos conseguir un mayor rendimiento del invernadero. Y también lo debemos comparar con el benchmark. Cuando hablamos de esta orientación hacia el cliente, nos referimos a para quién lo estamos haciendo, de qué forma, y eso también puede ser muy diferente. Para eso, tenemos que establecer una serie de canales. En Fertinova tenemos que llegar a nuestro objetivo, a nuestros clientes. se puede hacer de forma directa o a través de los asesores. Y la forma de hacerlo puede ser diferente con demostraciones, proyectos piloto, etc. Aquí hay algunos canales que utilizamos. Y lo siguiente sería, bueno, pues, cómo ganar dinero con lo que se está haciendo. ¿Se alquila? ¿Se vende? ¿Qué tipo de servicios se necesitan? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Mantenimiento? Estas son preguntas en las que también estamos tratando con el cliente, centrándonos en el cliente. Tenemos un objetivo de 40 o 60 euros por metro cuadrado de aguas residuales tratadas. ¿Qué se necesita para ser operativo a todos los niveles? Bueno, tenemos que ver los medios financieros, los medios operativos, los recursos, para ver cómo se puede utilizar, vender, desarrollar, investigar al respecto. También hacen falta los recursos humanos para ello. Y, finalmente, si sabemos lo que necesitamos, entonces, el siguiente paso es qué tenemos que hacer. Y, en este caso, podemos realizar desarrollo de la tecnología para llevarlo al siguiente nivel, porque, bueno, esa tecnología ya es conocida en la industria química, pero, algunas veces, los protocolos o esta tecnología no se aplica en los invernaderos, así que hay que documentarla, hay que transferir ese conocimiento. y también a quién necesitamos, porque es algo que no se puede hacer aisladamente, hacen falta socios para ayudarles a establecer las relaciones comerciales, también con los proveedores, las organizaciones comerciales, otro tipo de relaciones, y hemos desarrollado este programa para ello también. y, por supuesto, tener una idea clara de cuál es la estructura de costes del sistema una vez que se ponga en práctica. y eso también, bueno, eso puede tener que ver con esos diferentes aspectos. Finalmente, para concluir, quería decir que este modelo de negocio, aunque es muy sencillo, te ayuda a tener una idea muy clara de lo que incluir y de lo que hacer cuando se está desarrollando un producto para el cliente, qué cliente, así que es importante hacerse ese tipo de preguntas y pueden ser muy útiles en la hora de pensarlo, en el desarrollo, y, bueno, pues, porque hay cosas que ya se conocen fuera del entorno más concreto, pero quizá podemos centrarnos y dirigirnos a áreas y personas más concretas para poder seguir desarrollándonos. Bueno, pues, eso es lo que yo quería explicar. ¿Hay alguna pregunta? Vale, pues, gracias. Aplausos. Aplausos.